saludos entrenadores sigue siendo el lunes 22 de febrero pero como ya completé algunas de las misiones de la investigación especial y de la investigación por tiempo decidí de una vez reclamar las recompensas de hecho ya reclamé una que fue un trozo estrella así por ejemplo mañana podría agilizar un poco mi ritmo de reclamar las recompensas ahorita vamos a usar vallas porque me hace falta usar creo que 5 para una misión si ya sólo me hacen falta 4 no recuerdo de que era así la foto con el tipo agua vamos a ver qué pokemon nos da staryu Ok, todavía Necesito usar Otras tres vallas Pero bueno Ahorita nos vamos aquí Que tengo un Charmander Pero como no funcionaba el GPS Se supone No me dejó atraparlo Ahora sí se quedó Y como ya había Ya le había puesto la valla Entonces Ahora vamos Al Pokémon Que tenemos aquí De la quinta parte Del Go Tour Canto Y es un Aerodactyl Perfecto Porque ustedes saben Que es uno de los que me Falta Vamos a ver Si Podemos hacer que Se salga de la Poké Ball Para Luego poder volver a usar Este Vayas en el Aerodactyl Y de una vez Acabar esa otra misión Y justo cuando quiero Que se salga No se sale Pero No hay problema Entonces necesito usar Otras dos vallas Para atrapar Pokémon Y me van a dar Veinticinco caramelos Charmander Una vez haya reclamado eso Me van a dar Un pase De incursión premium Veinticinco caramelos Que creo que son Q-Bone Y va a aparecer Un Pokémon Entonces Tal vez esto ya no lo grabe Pero sí voy a grabar Cuando capture ese Pokémon Y Por mientras Por este En este momento Es todo Entrenadores Así que Cuando ya Haya avanzado Otro poco más Seguiré grabando Saludos Listo Entrenadores Terminó una misión De darle Corazones A mi compañero Lo cual me dio Otro Pokémon En el que usé Una de las dos vallas Que me faltaban Y en la Go Battle League Obtuve una victoria Que Me permitió Llegar a La tercera Recompensa Y conseguir Un Chespin Y aquí tenemos Un Tortwick Pero no lo voy a atrapar Ahorita Por si Por si me pide La siguiente misión Usar vallas O algo así Entonces Reclamamos Los caramelos Charmander Y la recompensa El pase premium 25 caramelos Cubone Y el Pokémon Misterioso Un Snorlax Ok Creo que voy a tener Que usar Un Ultra Ball No se sigue saliendo Es el colmo Le di Dos tiros Excelentes Que no se quedó Y el que no fue Ni siquiera bueno Se salió Pero bueno Vamos a ver Que nos dice El buen profesor Willow Ahora Estoy seguro De que tenía Una reserva De vallas Piña En algún lado Oh Bienvenido De vuelta Guendiciel Supongo Que mi Botana Tendrá que esperar He estado Checando Tu progreso Y debo decir Que estoy muy Impresionado Parece ser Que no hay Ningún desafío Que no pueda Superar Como supongo Que sabrás Un buen entrenador Necesita Tener Un Gran equipo De Pokémon Para Luchar Contra Otros entrenadores O desafiar Pokémon En incursiones Yo pienso Que este es Un buen momento Para Darle más poder A alguno De tus Pokémon Y mejorar Tu equipo Mientras te Enfocas en eso Yo voy a Investigar Un rumor Interesante Que escuché Han habido Reportes De encuentros Con un Pokémon Que es Capaz De transformarse De transformarse En otro Pokémon Completamente Fascinante Me aseguraré De compartir Lo que sea Que encuentre Cuando regreses Participar En tres incursiones Evolucionar Un Pokémon Y subir De poder Un Pokémon Cinco veces Básicamente La de evolucionar Y subir El Pokémon Cinco veces Tan comido Y las tres incursiones Esas sí Tendrán que esperar Para mañana Y por hoy Voy a ver Si estos dos Pokémon El Tortuiki Y el otro Que no ¿Cuál es? Que acaba de salir Me ayudan Para esta misión De atrapar Para 25 Pokémon Hola entrenadores Estamos en Martes 23 de febrero Y hoy Tuve unos cuantos Avances En los desafíos De canto Tanto del Tour Como del Evento Vamos primero A la Investigación Especial Como pueden ver Ya Hice las tres Cinco de reclamar Mis 25 caramelos Charmander Mi gorra Y Mis 20 caramelos No sé que sean Chiodut Tal vez Vamos a ver Saludos Entrenadores Es Martes 23 de febrero Y Para variar Esta aplicación Crasheó Y ya no Tengo guardado Cuando estaba Reclamando Las recompensas De la siguiente Parte Pero fueron 25 caramelos Charmander Como ya les había dicho Los otros 25 caramelos Resultaron ser Caramelos Mewtwo Me recalaron Una gorra Y luego Una MT Cargada Una MT Rápida Y un Pokémon Apareció En este caso Fue Lapras Y a ver Si nos Vuelve a salir El diálogo Con el Profesor Willow No parece ser Que no Pero básicamente El profesor Willow Nos decía Que Que esto Al parecer Se trataba De Vito El Pokémon Transformación El cual Reagrupa Sus células Para cambiar Su apariencia Completamente Pero que Parece ser Que hay algo Más Que si Lo podemos Ayudar Haciendo un poco De investigación Mientras El se queda En su laboratorio Haciendo más Investigación Que nos pueda Ayudar a ambos Y ahora Necesito Rayos Necesito Transferir 20 Pokémon Y justo Ahorita Acabo de Depurar Mis Capturas Pero bueno Atrapar 30 Pokémon Atrapar 15 Diferentes Especies De Pokémon Y con esto Nos van a dar Un cebo Un huevo suerte Y va a aparecer Un Pokémon Ahora En la parte De la investigación Temporal Bueno Antes de pasar A esto Me creerían Que no he podido Encontrar Un Ponyta Un bendito Ponyta Qué horror Pero Lo que sí He podido Hacer Es que Gracias a alguien En un grupo De Facebook Pude Encontrar Una página En la que Puedes Registrarte Y decir En qué Pokémon Estás interesado Para participar En incursiones Y gente De alrededor Del mundo Hace Esas incursiones Te agrega Te invita Y se salen Del lobby Para no perder Su pase Pero así Tú ya pudiste Hacer esa incursión Del otro lado Del mundo Por eso Ya pude hacer A Farfetch A Mr. Mind No Porque Es Farfetch Al estar más Lejos Ya es de día Pero ahorita Europa Está A mitad De la noche Entonces Tendré que esperar Hasta mañana Para hacer a Mr. Mind En cuanto a Mold 3 Yo creo que Me esperaré Al domingo Que sea el evento De las aves legendarias Y ahora sí Regresemos A la investigación Temporal Que recompensa Tendremos Aquí Shelder Ah lo bueno Es que Estos ya Nos van a contar Como las Capturas De diferentes Especies Y como las Capturas De 30 Pokémon Para la Investigación Especial Ahí está Entrenadores Alguien Me Me Estaba Invitando A una Incursión Pero Ya no Pude Ver Eso Me Pasa Por Estar Un Poco Distraído A ver Si puedo Ver De qué Era La Incursión No No Me Sale Aquí No Bueno Así Ya No Ah Ok Era Una Incursión De Scyther No Hay Problema Continuemos Con La Otra Recompensa Tentacu Lo que Les había Dicho Eran Desafíos Tipo Agua Entonces Las Recompensas Iban A ser Tipo Agua No Había De Otra Entonces Muy probablemente La Recompensa Grande Tipo Agua Además De Que Nos Van A Dar Tres Vallas Piña Y 40 De Mega Energía Para Algún Pokémon Porque No 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 Sé Cual Sea Tipo Agua Ahora Que Salió Este Gastly Como Necesito 15 Especies Diferentes No Le voy A Decir Que No Y Ya Llevamos Tan Rápido 15 Entrenadores Que diga 5 5 5 Ahora Necesitamos Darle más Poder A un Pokémon 10 Vezes Enviar 3 Regalos Amigos Y Atrapar 25 Pokémon Lo Cual No Hay Problema Porque Como En La Investigación Especial Ya Tenemos Que Atrapar De Cajón Otros 25 Pokémon Y Aquí Tengo Un par De Pokémon Guardados De Investigaciones Que hice Durante El Día Así Que De Una Vez Las Reclamaré Tengo 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 Con Ultra Ball Porque ya aprendimos que con Super Aún así no se queda Y bueno tampoco se quedó con Ultra Pero eso seguramente fue culpa De mi pésimo tiro Y ya se quedó Snorlax Ay odio cuando se empieza a trabar el juego Ay odio cuando se empieza a trabar el juego Volví a crashear la bendita aplicación Para Para grabar pantalla Que sorpresa Ya no se si se grabó la captura del Kabuto Anterior El siguiente Pokémon Que tenía guardado Tengo todavía porque no se quedó Es otro Snorlax Y les comentaba que es Por eso mismo No nos va a servir Para lo de capturar especies distintas Pero si nos va a ayudar Para las misiones de captura 25 Y 30 Pokémon Pero antes de eso miren Un Charmander Y esta sí nos va a servir Y esta sí nos va a servir También para la de Especies Distintas O nos habría servido Si hubiera decidido lanzarle Una valla frambú En vez de Una valla piña Pero Perdón Ay que Perdón entrenadores Ya estoy Un poco cansado Por alguna razón Ya no sé ni lo que hago Aquí está el Snorlax El Snorlax Que les decía Y la prueba de que ya lo había intentado capturar Es que aquí no me dio bonus De primer lanzamiento Y vamos a reclamar este Spoink Ese sí Definitivamente Nos va a ayudar Para la de las diferentes especies Ya llevamos 9 de 15 Y nos hacen falta 23 Pokémon 20 para una de las misiones 23 para la otra Y Creo que ya es Todo entrenadores Excepto Tal vez Vi la sombra De Un globo del Tingo Rocket Sí Ahí está Así que Vamos a desafiarlo De una vez No Vamos a usar A mi siempre confiable Lugia Y vamos a meter a mi Melmetal Precisamente para eso Para conseguir Un corazón De una vez 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 Y adiós Hitmonchan Ahora Machoke Lo cual muy probablemente indique que su tercer Pokémon sea otro Machoke Ah, Hitmonlee Ese fue nuevo, normalmente Bueno, creo que nunca me había tocado que usara los dos Hitmon de la primera generación en una batalla Y menos teniendo un Machoke y que no lo guardara para el final Ya llevo 1240 de las 2000 entrenadores para llegar a la medalla platino de héroe Y Hitmonlee va a ser mío Hitmonchan No sé por qué Sí, sí, ya estoy cansado Bueno, es que hoy me desperté un poco más temprano Y salí a hacer mi caminata antes Supongo que eso tiene que ver Y este nos debe de contar para las tres misiones Ahí va Una Dos Y tres misiones Y ya estamos mucho más cerca de terminar con esto Y va a valer la pena Pero lo que me preocupa es el bendito Ponita El bendito Ponita Porque ya intenté que me lo pasaran por intercambio Y no Ahorita no está saliendo de eclosiones Creo de todas formas No me contaría No está saliendo como recompensa en misiones No está saliendo en incursiones Rapidash por ejemplo Tendré que esperar que un día esté el clima soleado Y poner inciensos, inciensos y cebos Y esperar lo mejor Eso es todo por ahora entrenadores Estoy a un Ponita A un Dito A un Moltres Y a un Mr. Maen De acabar con los desafíos de colección Desenme suerte Saludos